como se explicó en la lección anterior cuando usamos el comando copiar o cortar el portapapeles almacena los elementos para que podamos pegarlo en otro lugar del documento o en otro archivo de office cuando cortamos texto word quita el texto eliminándolo de la ubicación original y lo coloca en la colección de portapapeles cuando copiamos un texto word coloca una copia duplicada en el portapapeles a continuación el comando pegar pega el texto de portapapeles en una nueva ubicación ya sea un documento original o en un nuevo documento pero cada vez que pegamos se copia el texto tal y como lo copiamos con el formato que tenía por ejemplo si nosotros copiamos el título principal lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto tres clic consecutivos para seleccionar el título principal luego presionamos el botón copiar o si no la combinación de teclas control c o clic derecho y elegir la opción copiar cualquiera de estos métodos que fueron explicados en las lecciones anteriores podemos utilizar luego nos dirigimos al lugar donde deseamos pegar lo que acabamos de copiar en este caso me voy a posicionar acá y quiero pegar el título también acá luego simplemente después de colocar el punto de inserción en el lugar donde deseamos pegar hacemos clic al botón pegar o clic derecho pegar o si no control v y como podemos apreciar ahora el título aparece tanto arriba como a la mitad del documento de esta forma nosotros podemos pegar textos en word pero también podemos usar las opciones de pegado pero como se usan estas opciones pues debajo del icono pegar aparece una flechita y si hacemos clic sobre ella nos va a salir varias opciones de pegado vamos a explicar cada una de ellas vamos nuevamente a seleccionar el título principal y luego presionar la tecla o el botón en este caso copiar y ahora nos vamos a dirigir a la segunda página y vamos a pegarlo en esta posición justo al inicio de la pregunta que es un científico de datos una vez que hemos colocado el punto de inserción en el lugar deseado donde queremos pegar el texto nos vamos a dirigir ahora al botón pegar pero no le vamos a dar clic directamente al botón sino a la flechita que aparece en la parte inferior hacemos clic en la flechita y se va a desplegar un menú con varias opciones o una lista el cual estamos visualizando y de izquierda a derecha las opciones son la primera nos va a permitir mantener el formato de origen que es la opción predeterminada que mantiene el texto seleccionado con el formato original incluido los hipervínculos como podemos apreciar si nosotros seleccionamos la primera opción va a copiar el título principal idéntico como estaba en el original con el color de texto el tipo de letra tamaño todo el formato pero si nosotros elegimos la segunda opción es combinar formato en este caso en si el texto contiene fuentes de diferentes tamaños y colores el pegado produce el formato de texto en negrita y con el carácter por defecto cuando está en una nueva pantalla el documento lo va a cambiar por el texto de calibrí y tamaño 11 en este caso si está en el mismo documento lo que va a hacer es pegarlo con el mismo formato de destino si seleccionamos la cuarta opción la tercera es para imagen por eso no lo vamos a explicar la cuarta opción que es conservar solo texto o mantener solo texto independientemente de la fuente el tamaño y el formato cuando se pega el texto vamos a poder visualizar el título en ese formato como estamos visualizando pero también tenemos la opción de elegir también la opción de pegado especial que también lo vamos a explicar primero vamos a elegir la primera opción si deseamos mantener formato de origen luego si deseamos utilizar la ventana de pegado especial vamos a colocarnos en otra posición al final de todo el documento y vamos a dirigirnos a la última opción que dice pegado especial nos va a salir una caja de diálogo donde podemos convertir un texto que hemos copiado en formato html si deseamos o a formato rtf o viceversa esta ventana va a ser diferente según el objeto que vayamos a copiar ya sea un texto o una imagen y este tema será explicado al detalle en las próximas lecciones y y y y y